¿Qué es lo que se ha hecho en el empoderamiento de la mujer? ¿Qué es lo que se ha hecho en el empoderamiento de la mujer? Damos asesoría legal. Efectivamente nos preocupa mucho el tema de la violencia de género hacia nosotras. Efectivamente, como usted antes ha ido y lo ha comentado, más de 500 feminicidios nos preocupa. El viernes pasado tuvimos un foro con varias compañeras de asociaciones y colectivos feministas donde queremos plantear algunas reformas, algunas adecuaciones al marco normativo que tiene que ver con el tema de la violencia contra las mujeres. La asociación también ha apoyado y hemos vinculado con otras instituciones donde nos hemos enterado donde las mujeres constantemente siguen siendo violentadas. Sea en una institución pública como acoso, sea en la calle. Y también ahorita está en proceso esta parte del acoso callejero que se está impulsando con varias asociaciones que también están preocupadas por esta parte. Entonces, estamos trabajando en ello. Entonces, la asociación Mano a Mano no nada más es de proyectos productivos, de ir a comunidades, sino también nos preocupa y queremos aportar para que disminuya la violencia hacia las mujeres que hemos visto últimamente en Oaxaca. Entonces, también nos gustaría promover que si hay algunas mujeres, hay algunas personas que sufren violencia, se pueden acercar a la asociación civil Mano a Mano. Nosotros le podemos dar seguimiento desde legal, psicológico o vinculación con algunas instituciones para poder lograr que se libere de la violencia que sufre. Primero, porque la verdad es muy difícil, porque primeramente la víctima debe de saber y conocer que sufre violencia. Y eso no es tan fácil, aunque nosotros lo vemos desde afuera, que efectivamente sigue sufriendo violencia física, económica, institucional. La última persona en enterarse es la víctima. ¿Por qué? Porque se le ha hecho algo tan común, tan cotidiano. Así es, así es. Entonces, estas capacitaciones, estas formaciones, estas charlas y talleres que tenemos con las mujeres, con los jóvenes y con los hombres, es también para que ellos sepan qué tipo de violencias existen, cómo me puedo percatar si sufro de ellas. Y ahí es donde hemos detectado a compañeras que ya tienen años sufriendo violencia, pero que son las últimas que sabían que efectivamente era así. Y tiene que ver, lógicamente, con el machismo que existe en Oaxaca, que poco a poco sí se ha ido disminuyendo, pero sigue persistiendo. Entonces, el tema del feminicidio es una preocupación que tenemos muchas asociaciones y que no se ha podido lograr ni tan siquiera llevar a la cárcel a un feminicida. Porque en el proceso se tipifica otro delito menos el feminicidio. ¿Por qué? Porque no encaja, porque a lo mejor hay abogados que tratan de cambiar la tipificidad del delito, entonces no hemos podido lograrlo. Entonces, esa parte nos preocupa por qué no ha sido, ¿no? O sea, por qué no lo hemos logrado si somos varias asociaciones que nos hemos concentrado para poder decir que sí es un feminicidio lo que han sufrido las compañeras. Ahorita, efectivamente, sí se lleva la contabilidad, pero como asociaciones, desde nosotras, las asociaciones que hemos dicho que sí es un feminicidio, pero legalmente no... No, no los responsables de las instituciones tienen en algún momento responsabilidad, culpa, porque no se tipifique realmente el feminicidio como tal. Te voy a exponer un caso que hemos tenido aquí en Espacio Ciudadano, una de estas jóvenes que fue asesinada hace algunos años, 67 cuchilladas. La juez había considerado que solamente una lesión fue la mortal y que el resto no tenían relevancia para sancionar y para tipificar finalmente el feminicidio y castigar al responsable. De hecho, se estaba... había el temor por parte de la familia de la víctima de que se reclasificara el delito a un... Fíjate qué tontería reclasificarlo a un homicidio en riña, ¿no? O en defensa propia. Por eso te digo, no las autoridades, los responsables de las instituciones tienen gran culpa en esto. Sí, lamentablemente, pero lo que pasa es que ellos no analizan con perspectiva de género el proceso. Eso es lo que pasa, porque los y las jueces deberían tener una formación desde la perspectiva de género. Deberían de conocer todos los elementos que tipifican un delito, para que ellos puedan saber cuál es la diferencia de un homicidio, de una lesión, de una riña a un feminicidio. Aunque con claridad, las compañeras, nosotras que tenemos una formación más en el tema de estas teorías, entendemos cuáles son los elementos básicos. Como lo comentaba, y fue muy sonado, y son de las cosas que muchas veces en foros de encuentros que hemos tenido, hemos puntualizado. O sea, ¿por qué y cómo sabe que fue el primer cuchillo que la mató? O sea, ¿por qué las demás? Si fue con saña, y lo sabemos con claridad. Entonces, esta formación que tienen los jueces como un delito normal de homicidio, entonces todavía no tienen esa formación de perspectiva de género que identifique los elementos del tipo penal que se considera feminicidio. En este desconocimiento que tienen, entonces hacen este tipo de cuestiones, y todavía cuestionan si el feminicidio debería de existir. Porque la propuesta que tienen ellos, y que es algo que nos preocupa mucho, es que quieren quitar el feminicidio porque es algo obsoleto. O sea, no les sirve a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos de los elementos. Y efectivamente tienen mucha culpa, ¿no? No, tanta que ni siquiera han querido emitir la alerta de género en Oaxaca. Sí. Que ya muchas asociaciones se han pronunciado y se han realizado marchas en este sentido, ¿no? Tantas mujeres asesinadas y ninguno de los culpables procesados o inculpados por feminicidio. Fíjate, Juan Carlos, que el viernes pasado, las redes sociales son fabulosas cuando se trata de informar a la ciudadanía. Una joven, también reportera, comunicadora, vivió una situación difícil en San Felipe del Agua. Más de acoso sexual, exactamente. Ella graba a los tipos que la acosan. Y bueno, la valentía de esta joven los hace correr. La tenacidad de ella misma permite identificarlos. Ya hay nombres, hay domicilios de esos dos individuos. Pero son de las situaciones a las que están expuestas muchas, muchas jovencitas. Esto es increíble, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Y no nomás ese es el caso. Hay muchos casos en los que se han generado violencia de ese tipo a las mujeres. Pero el problema aquí, por ejemplo, nosotros como asociación lo que hemos hecho es acompañar en esos temas, en el tema jurídico a las mujeres cuando se acercan con nosotros, si hay acercamiento para asesorarlas qué es lo que se tiene que hacer, por dónde es la vía. Que desafortunadamente el tema, como dicen, llega ya con el juez, llega ya con las dependencias y es ahí donde cambia totalmente porque resulta que ya no es feminicidio, ya no es acoso, ya lo cambia, ¿no? Y ya por eso ya no hay una justicia definitiva, ¿no? Ese es uno de los tantos problemas. Lo que hace falta aquí es una sentencia ejemplar para evitar que se sigan dando ese tipo de delitos. Sin duda, yo me imagino que, hablando, retomando la parte que dice Noemí sobre el identificar la violencia, si bien es cierto que la cultura de los piropos o de la situación por las calles han pasado desapercibidas, también es fácil detectar un acoso sexual desde la forma en que se dirigen hacia una mujer en la calle. No quiero pensar que alguna mujer, vayamos a la MPL y digamos que vamos a denunciar un acoso sexual, y no hagan nada. Yo creo que hay que empezar por esa parte de identificar a todas las mujeres, lo que significa un acoso sexual en la calle y ser determinante. Creo que muchas mujeres lo hemos vivido y tenemos que aprender a hacer eco a todas estas prevenciones, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención lo que decía Noemí, que muchas mujeres han vivido dentro de la violencia y no se habían dado cuenta. Cuando ustedes les abren los ojos, ¿cuál es la reacción de estas mujeres? Pregunta que si eso era violencia. Sí, creo que lo primero es decir, pensé que era una cuestión cultural, o sea, pensé que lo tenía yo que soportar, pensé que era algo normal, porque así vivió mi mamá, así vivió mi abuela, así vivió mi hermana. Entonces, para mí eso no es violencia, es normalizado. Pero ahora que me percato, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Entonces, lo primero es la fortaleza emocional para poder tomar una decisión, y no en el proceso decir, yo creo que mejor ya no le entro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Noemí Agapito, confesor, secretaria general de la Asociación Civil Mano a Mano, también a Juan Carlos Acevedo Marco, él es tesorero de esta misma asociación, y a Flor de María Figueroa Parada, coordinadora de información y capacitación de mano a mano, fortaleciendo los valores humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Espacio Ciudadano. Bueno, auditorio, a usted yo también le agradezco el favor de su atención, y le invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, Canal 152 de Easy, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias.